Estuvimos en la Escuela Normal, Dr. Juan Pujol conversando con su rectora. Se viene un festival que tiene que ver con revalorización de su patrimonio. La escuela tiene proyectado un festival artístico que se llama Dame tu mano, te doy mi canción. Y es significativo el nombre que le hemos puesto, porque el Dame tu mano, estamos pidiendo la colaboración de toda la comunidad correntina para que se acerque al festival. Los fondos se van a destinar a la restauración de obras del escultor Perlotti, un escultor argentino de destacada trayectoria. Y la escuela cuenta con muchas obras de este escultor, especialmente un mural que se encuentra en la Galería Central de la Planta Alta, que necesita urgente restauración. Luego de la Declaración de Monumento Histórico Nacional no se han quedado quietas. Empieza ahora el trabajo de revalorización. Exactamente. Nuestro propósito cuando buscábamos esta Declaración de Monumento Histórico era también conseguir ayuda para poder mantener, restaurar las innumerables obras de arte que hay acá en la escuela y que la comunidad correntina desconoce. Tal es el caso de Perlotti. Con el concejal, por una iniciativa realmente, porque el concejal de Simóni se acercó a esta rectoría y nos ofreció la presencia de una restauradora que ya estuvo presente aquí, hizo toda la evaluación del estado en el que se encuentran las obras y qué tipo de trabajo es el que hay que realizar. Me imagino que es un trabajo que está proyectado a largo plazo porque es mucho lo que hay que hacer. Así es. Es un trabajo que va a demandar sus buenos años, especialmente. Este de las tejedoras, que como te decía, sufre, está semi a la intemperie. Entonces, viento, sol, calor, el mismo movimiento del terreno hace que tenga algunas rajaduras y todo eso hay que tratar de recuperar, restaurar, porque no podemos perder una obra de esa envergadura. El festival de este primero de julio es para eso. ¿Cómo hace la gente? Bueno, todo aquel que esté interesado, las entradas están en venta. En el turno de la mañana, en la dirección de nivel inicial y en la regencia del departamento de aplicación. Por la tarde, en la secretaría planta alta. El valor de la entrada es de 50 pesos. ¿Seducimos con los artistas? Bueno, son artistas locales. Una de ellas es Lorena Larrea Caterino. Y acá, en este afiche, ya lo tenemos anotado anotada para que todo el mundo se acerque. Lorena Larrea, Carolina Rojas y Andrea Sosa son las tres artistas que aceptaron esta propuesta y vienen gentilmente a colaborar con nosotros.